Bueno, fenomenal, la verdad es que... Yo pensaba que era un honor esto de presentar el registro. Vaya faena me habéis hecho vosotros dos. La verdad es que es un placer. Y la verdad es que me viene al pelo porque ya veis que os voy a empezar con el registro Tavi. Y es para leeros la cartilla a los que no presentáis. Porque la verdad es que en el registro Tavi andamos mal, así sinceramente. Veréis que, fijaros, estas son las Tavi registradas año 2010 hasta 2013. Ya el año pasado registramos una bajada a 578, cuando en realidad sabíamos que estábamos muy cercanos a 1000. Y este año solo tenemos 340. Con lo cual, yo no sé, yo pediré probablemente luego con las copas, le pediré consejo a Luis y a Juan Luis a ver cómo lo hacían. O a Fina Mauri, que logró aquel ascenso, para ver cómo lo hacemos. El caso es que, gracias a la industria que me han pasado los datos de los implantes de Corvald y Eduards, sabemos que este año hemos pasado de los 1000 implantes en España. Lo cual yo creo que es un bonito hito. En cuanto, iré bastante rápido porque creo que todos tenemos ganas de acabar. Estos son el número de implantes desglosados por años y en función de si es Corvald o Eduards y si es transfemoral o transapical. Veis que en realidad donde tenemos el mayor agujero son con las Eduards transapical. Esto es el número de centros desglosados en función de implantes por año. Yo creo que el gran problema lo tenemos aquí en medio, es decir, los centros que implantan, ni los que implantan ni muchos, que son pocos, por desgracia, sino los que implantan término medio, los que implantamos por término medio y estamos cumpliendo mal. Esto está desglosado por tipo de válvula y acceso. Ya veis que las dos grandes son el acceso de Eduards transfemoral y el acceso de Corvald transfemoral, aunque la transapical de Eduards todavía tiene un papel bastante importante. Estas son las características basales de todos los pacientes recogidos, no de los del año 2013. Veis que las características basales son de pacientes realmente malitos y de hecho iré bastante rápido. O sea, lo que ha habido es una evolución en cuanto al perfil de los pacientes y no será nada pesado, porque lo que hemos visto es que en realidad cada vez tienen mayores, o sea, significativamente más factores de riesgo cardiovascular. En cambio, el Euroscore se mantiene bajo e incluso hay una ligera tendencia a que este Euroscore sea menor de forma progresiva y de forma significativa en los años siguientes, es decir, en los años que vienen. Quizás hay un sesgo porque ya sabéis que tenemos pocos datos recogidos en los dos últimos años. Esto es la media de contraste, de escopia, la duración del procedimiento y donde se realizan los procedimientos, la mayoría en el laboratorio hemodinámico, pocos en quirófanos híbridos y en el quirófano de cirugía cardíaca un 10%. Esto es el tamaño de las prótesis y vamos ya directamente a los resultados y vamos al registro general que yo creo que es el que nos detendremos un poquito más. Esto es el éxito del implante de las TAVI, un 5% de fracaso y un 95% de éxito de implante con un resultado hospitalario de éxito hospitalario, digamos éxito clínico, un 93%, es decir, un 7% de éxitos en la fase hospitalaria que yo creo que es un buen resultado teniendo en cuenta que hay muchos centros que todavía están en la curva de aprendizaje o estamos, siempre estaremos, pero hay algunos que más. Esto es dado de alta con éxito, que es un 11%, perdón, el anterior era, sí, éxito hospitalario, dado de alta con éxito, 89% con un 11% de TAVI sin conversión a cirugía y sin IAO severa que se ha considerado fracaso de la técnica aunque el paciente siga vivo. Esto es una curva Kaplan-Meyer en la que veis la evolución de los pacientes porque tiene un seguimiento, aunque cada vez nos cuesta más tener los seguimientos, veis que realmente la curva de supervivencia de la curva actuarial es buena, sin diferencia por los años, es decir, que el éxito de los implantes sigue siendo bueno y esto es una supervivencia libre de mortalidad de los pacientes dados de alta con éxito, con lo cual veis que realmente los pacientes que logran salir del hospital tienen una buena evolución. Y vamos, si os parece, yo creo que no hace falta que abramos turno de preguntas aquí, vamos al registro general. Y del registro general, que aquí sí que es un poquito más extenso, primero os voy a decir que este año yo creo que ya hemos apurado más de lo previsto, o sea, hemos intentado, como que veíamos que había pocos centros que se han reportado, o sea, que han rellenado los datos, pues hemos dejado hasta el último momento y per se ya ha tenido que hacer un esfuerzo descomunal estos días y a mí me toca improvisar un poquito, con lo cual seguramente me equivocaré en algunas cosas, pero yo os daré la interpretación que he hecho, que soy el que más he visto estos datos. Veis que 2013 han rellenado 97 hospitales, habéis visto en la, por eso me ha ido muy bien la presentación de Juan Luis, o sea, estamos en una fase de decaimiento, de desmotivación seguramente, algo, o sea, y seguramente yo tengo parte de culpa, pues porque no persigo, ¿no? O sea, que a lo mejor el año que viene prepararos al teléfono, ¿no? A lo mejor me dedico a llamaros. El caso es que esto es un dato de hace dos años, es decir, sabemos a través de las industrias que aproximadamente hay unas 219 salas de hemodinámica, sin embargo, hospitales que participan, veis que hemos bajado de 109 a 97, de los públicos nos faltan tres, y eso es muy importante porque tiene un gran volumen de diagnóstico y de intervencionismo, obviamente, y de técnicas diferentes, y privados, pues todavía la caída es mayor. Incluso los de actividad pediátrica también han bajado, lo cual quiere decir que son laboratorios grandes. Esto es un poquito, ya lo reconocéis como, bueno, desglosado de los hospitales, con 128 salas dedicadas, 50 compartidas, solo 15 híbridas, y, bueno, esto es una variable que surge del registro de recalcar y que dice que la hemodinámica está, de estos 97 en 88 hospitales, como una unidad específica dentro de cardiología. En cuanto al personal, tenemos 558 médicos que han rellenado el CRF, es decir, que están, de los cuales, 333 acreditados, la mayoría en centros públicos. Estos son las, a verlo de decir bien, diplomadas universitarias en enfermería, que son 526, que esta es la nomenclatura correcta, y 77 técnicos. Vamos a la actividad. Una cosa que me gusta, algo bueno, puedo enseñarle a Juan Luis, es que al menos el abordaje radial sigue subiendo, veis que además subiendo de forma muy clara y muy evidente. En cuanto al estudio diagnóstico, estamos en un 59%, ya estamos en un 72%, y así es como se distribuye la actividad del diagnóstico, lo cual, lógicamente, como siempre, la mayoría en la coronagrafía. Esta es la evolución, ya os digo, esto, yo en realidad creo que estamos en una fase estacionaria, o sea, corrigiendo un poco intuitivamente los centros que han fallado, pues yo creo que estamos en 125.000, para decirlo de alguna forma. O sea, yo creo que estamos totalmente estancados. Igual que lo mismo digo en las coronagrafías, quizás haya algún pequeño decremento, pero no creo que sea importante, yo creo que es más importante la falta de haber cumplido con el relleno de los datos. Curiosamente, las biopsias sí que han aumentado un poquito, y el abordaje radial en números crudos, fijaros, ya estamos en 90.000 procedimientos diagnósticos por acceso radial. Yo creo que somos un país que podemos, como decimos en Cataluña, fardar, de que se hacen las cosas bien, porque el acceso radial no es solo un acceso, implica una actitud ante el cateterismo, yo creo que eso es bueno. La distribución, como siempre, por coronagrafías por centro, ya sabéis que suele ser bimodal, es decir, hay un gran número aquí en el centro, digamos, entre 1.000 y 2.000, y luego hay bastante número en la zona de menos de 500 coronagrafías. ¿Veis lo que os decía un poquito? O sea, que yo creo que la actividad, o sea, os voy a dar índices que yo he buscado ahí en los datos para ver que realmente la actividad no baja. Y uno de ellos es esto, fijaros. En 2012 eran 48 centros con menos de 1.000 coronagrafías de los reportados. En 2013 ya son solos 37, o sea, que ha habido bastantes centros que su actividad ha aumentado. Esto es la población sobre la cual hacemos el cociente para calcular el cociente de procedimientos por cada una de las comunidades. Y entonces aquí tenemos una de las primeras protagonistas, que es diagnósticos totales por millón de habitantes. Yo creo que más que el diagnóstico quizás es más interesante la coronagrafía, que es la siguiente. Pero bueno, aquí, para que veáis la diapositiva, yo creo que las comunidades que mejor han cumplido probablemente son las que menos separan las barras, tanto la verde del 2012 con la azul del 2013. Y en cambio hay algunas comunidades que a lo mejor se ha fallado un centro importante, pues obviamente se ha descalabrado la estadística. O sea, a todo eso yo quiero decir que Persei está dispuesto, yo estoy absolutamente dispuesto, a que si queréis la semana siguiente, los que no han rellenado datos, lo que pasa es que los que no han rellenado a lo mejor no están aquí. Pero bueno, y voy a intentar captarlos para que esto no pierda calidad, para que sea lo más completo posible. Entonces, aquí estamos todos representados. Esto es lo que os decía, coronagrafías por millón de habitantes. Y esto es un dato, a mí esto sí que me preocupa un poquito, porque veis que en realidad, o sea, lo mismo que os decía antes, el cociente de coronagrafías por millón de habitantes, que en el 2011 era alrededor de 3.000 y todavía estamos muy lejos del 6.000, aunque a lo mejor por nuestra prevalencia de enfermedad no deba ser necesario llegar a 6.000, pero a lo mejor 4.000 sí o 4.500. El problema es que en 2012 ya bajó y en 2013 todavía baja más. O sea, que eso yo creo que alguna cosa no está pasando, no sé si es atribuible solo al marco económico o otra cosa. Pero bueno, vamos a temas un poquito más agradables, el diagnóstico intracoronario. Fijaros, aquí está la ecografía intracoronaria, que entre 2011 y 2013 se ha ido estrechando, es decir, se ha ido haciendo menos. En cambio, la guía de presión ha ganado protagonismo y obviamente ha hecho un salto cualitativo, ha doblado prácticamente las cifras del año pasado, la tomografía de coherencia. En cuanto a los estudios de TAC, no tienen muchísimo interés, yo creo que está bastante estancado el asunto y bueno, quizás esto es un pequeño jarro de agua fría para los que se pensaban que iban a hacer tantos TACs y de hecho yo os diré que en el Vallebrón que participamos en un estudio europeo con radiólogos, ellos todavía lo creen, o sea, que creen que nos van a quitar el diagnóstico porque todavía creen que es mucho más acertado hacerlo, de alguna forma. En cuanto al intervencismo coronario en datos crudos, veis que hemos bajado, esto lo habéis visto los que habéis utilizado la aplicación del móvil, de 65 a 61.000, pero yo creo que esto, ya os digo, yo creo que se puede corregir seguramente por estos centros que no han rellenado, o sea, que probablemente es lo que sí que estamos es o anclados, o sea, o estancados, o bajando muy levemente. Esto es media de angioplastia coronaria por millón de habitantes, veis que la media, el año pasado era 1.400 y ahora ya baja 1.300 y lo que os decía, de estas comunidades, que yo creo que estas las tendremos que intentar corregir para podernos, poder mantener la calidad de este registro. Esto es lo mismo, la distribución bimodal de número de procedimientos de angioplastia por centro, veis que sigue esta misma distribución. Y en cuanto al diagnóstico intracoronario, ya habéis visto, y de hecho se ha producido lo que se podría decir el cruce de fortuna, es decir, que el IBUS ha bajado, esto es el porcentaje respecto a las angioplastias, o sea, solo se hace en el 6,5% del IBUS y en un 6% de la guía de presión están prácticamente igualados, pero con la diferencia, la tendencia del ECO es cada vez menos y la tendencia de la guía de presión es cada vez más. En cuanto a los procedimientos, aquí es lo que os decía antes los que estabais en la reunión administrativa, que yo creo que hemos de acabar de definir bien esto de multivaso o monovaso, pero bueno, yo creo que yo me quedo con esta noticia, los procedimientos intervencionistas alcanzan un 65% y eso ya os digo, yo creo que es un dato, bueno, a mí me da alegría tener un dato bueno, un dato positivo de nuestro registro. Veis que además la evolución comparada, esta es la diapositiva que decía Juan Luis, o sea, la evolución en el tiempo del acceso radial tanto en el diagnóstico, que ya ha pasado el 70% como en el intervencionista, sigue la curva ascendente. En cuanto a los procedimientos un poquito especiales, veis aquí el tronco, desglosado en tronco no protegido y protegido, la oclusión tronco crónica total, que se hacen casi 2.500 procedimientos, yo creo que es un, no lo teníamos en los anteriores registros aquí, en esta diapositiva, yo creo que es un dato muy importante, y los procedimientos en safena y mamaria, que ya sabéis que esto es un goteo constante. Esta es una variable que introducimos este año y que lo ha rellenado un 75% de los que han rellenado, lo cual, bueno, no está mal, porque es de éxito inmediato, digamos, aquí están el porcentaje de éxito inicial, sin complicaciones, un 98%, y con complicaciones graves que ya de antaño nos viene pues de infarto, necesidad de cirugía o muerte, y que es solo un 1%, y de muerte durante el procedimiento, que en realidad es menos de un 0,5%. Esto es la evolución del intervencionismo en el tronco, respecto al año pasado, en realidad, el tronco no protegido ha aumentado un poquito, y también en porcentaje, o sea que probablemente yo creo que esto, bueno, se debe a muchas cosas, las guías, los estudios, los resultados del síntax a 5 años, etc. Pero probablemente yo creo que esto seguirá una curva ascendente. En cuanto a lo resultado, esto es el tratamiento farmacológico adyuvante, yo os he tenido que poner el dato del año pasado, que era un 17%, porque este año lo que más me ha sorprendido es que la suma de tratamientos pues alcanzaba un 6,5%, me parece que era. Y además, curiosamente, con el protagonista es el tirofibán. Esto a mí me ha sorprendido muchísimo, o sea que me comprometo a revisarlo, pero lo que hemos revisado hasta ahora estaba así. O sea, porque anteriormente, perdón, este, el protagonista es el abciximab y el siguiente es el tirofibán. En cuanto a dispositivos de stent implantados, el año pasado eran 99.000, o sea, los que se reportaron, este año 91.000, con una ratio sigue siendo de 1,5%, hay de 1,5 stents por procedimiento, un 30% aproximadamente stents directos, y en realidad ha bajado un poquito el porcentaje de stents farmacoactivos respecto al número de stents totales, pero claro, hay que sumarles probablemente los dispositivos bioreabsorbibles, que ahora ocupan un 2% y luego veréis que esto, pues, lógicamente suma un 61%, que es lo que estábamos el año pasado. Esta es la diapositiva que os quería enseñar, esta es la evolución del uso del stent, la verde es el total, el azul es el stent farmacoactivo, y aquí el stent, el vermetal, que es el amarillo oscuro, y entonces aquí hay un nuevo protagonista, que son los, bueno, aquí pone stent, pero son los andamiajes biodegradables o bioreabsorbibles, que el año pasado solo habían 375, y en 375 veis que prácticamente se multiplica por 4 la cifra este año. Bueno, esto es el porcentaje de stent farmacoactivo respecto al total, lo que os decía, este es el stent farmacoactivo tal como se reporta, pero si le sumamos el 2% del absorb, pues, nos vamos al 62% de stent farmacoactivo. Aquí, yo creo que hay, por ejemplo, o sea, es evidente que esto no nos podemos fiar de este dato, y ya os digo, me comprometo a revisarlo luego, hoy no ha habido tiempo, probablemente es porque en algún centro no reporta, reporta el número de stents, pero el número de stents de farmacoactivos no, y con lo cual cae abruptamente. Esto es la evolución de la terectomía rotacional, que por primera vez, yo creo, empieza ya a bajar un poquito, lo cual me sorprende un poco, pero bueno, no le demos mucha importancia. La evolución del balón de corte y de la trombectomía, que yo creo que esto también, en realidad, sigue un poquito de ascensión, igual que el intermisionismo del infarto, que fijaros, lo que he hecho es buscar, mira, ahora lo que os enseñaré, el dato crudo es este, es decir, baja un poquito, pero en realidad, lo que he hecho ha sido dividir por centro, de lo cual ya sé que no es correcto, pero por los centros reportados, en realidad, en 2012, había una media de intervencionismo del infarto por centro de 157, mientras que este año es 170, o sea, que probablemente, lo que nos faltan son centros, no angioplastias en el infarto, centros que reporten. Esto es, nos falta la barra de la media, que es 357, pero aquí veis lo mismo, la distribución de barras por comunidades, y comunidades como han evolucionado entre 2012 y 2013. Y esto es la distribución de número de procedimientos por centros, en lo cual es bastante homogénea, excepto, pues fijaros, que entre el 50 y 100, pues hay menos centros, es decir, que probablemente está concentrada en centros de alto volumen. Y luego, por último, hablar de la distribución de la angioplastia en el seno del infarto. Este año la hemos redefinido, yo creo que porque no estaba definida correctamente. El 78% es angioplastia primaria, le queda un pequeño volumen para la angioplastia de rescate, compartida con la angioplastia post-trombolisis diferida, y poquita angioplastia facilitada. Esto es la evolución en los años del intervencionismo en el infarto. Veis que en realidad, yo creo que esto en realidad sigue subiendo, a expensas sobre todo de la primaria, y el resto, pues más o menos, están estables en el tiempo. Vale. Nos queda el intervencionismo valvular, que también ha comentado Juan Luis, y realmente, pues ya veis que la valvuloplastia aórtica y la valvuloplastia mitral todavía sigue bajando. Aquí lo veis reflejado en esta diapositiva. Y la valvuloplastia aórtica yo creo que ha bajado probablemente porque también hemos visto que no nos aporta tan beneficio clínico como puente a la TAVI y que además sigue siendo todavía, por muy bien que sea una técnica que comporta un riesgo para el paciente que si lo podemos evitar, pues mejor. Estos son otros procedimientos no coronarios. Cierre de lix aórticos ha aumentado un poquito. Cierre de lix mitrales también ha aumentado un poquito. Y procedimientos de enervación renal, a pesar del impacto del Simplicity, pues veis que ha aumentado. El año pasado eran 61, creo que eran, y este año son 95. Y esto es intervencionismo en cardiopatías congénitas. Os he puesto la evolución respecto al año pasado. Veis que en realidad es muy, muy, muy estable. Quizás se aporta algo en los procedimientos nuevos. Y por último, los hospitales con actividad pediátrica, de los cuales veis que son 12. y estos son los procedimientos que reportan ellos, que son, pues, estén, septostomía atrial, cierre de ductus, cierre de cía, embolizaciones y algún otro procedimiento que ya sabéis que es bastante peculiar el intervencionismo coronario. Y esto es una reflexión y la verdad es que no he encontrado otra foto y perdonadme porque no me gusta hablar de mí ni mucho menos, pero no encontraba ninguna para demostrar que a veces poco es mucho. Y mira, esta es una foto, hago cara de cansado, esta es una foto de la última travesía que hice y aquí si os fijáis lo que hay aquí es la comida. Yo llevo la comida ahí para que no se moje porque en el suelo suele haber agua, pues aquí en una especie de redes pegadas al techo y aquí veis esto es pan bimbo y el pan bimbo yo lo sabía pero como que uno con las prisas o no se acuerda, el pan bimbo se humedece y hace moho y es muy malo y no te lo comes. Y esto es para ver fijaros que contento estoy porque me he encontrado una bolsa de picos. Lo que me sorprendió más es la marca Bertino Sborne. O sea, y la reflexión es o sea, nuestro registro puede parecer poco pero yo creo que es mucho y yo creo que hay que valorarlo en el contexto, o sea, yo creo que hemos de intentar revalorizarlo y como decía el otro día creo que era el rey ya abdicado que le decía a los que recibían las becas de la caixa les decía hablad muy bien de España por ahí. Lo mismo digo, gracias. Aplausos 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 Gracias.